¿Qué significa mi cabello para mí, independientemente de cómo lo lleve? Teniendo en cuenta que las trenzas, o el afro, o el turbante tienen una connotación con simbología, para mí, Kiriat Sotillo, me abrazo mucho del relato de Sansón, para mí, mi cabello, independientemente de cómo lo lleve, ahora que lo acepto y lo reconozco, es la fuerza que tengo para ser vos y para dar abrazo a todo aquel que lo necesite en su momento, desde este camino de la negritud.